¿Quién puede ser tan desubicado de llamar hasta ahora? Buenas noches, las llamo de Clavistel Ay, no se cansan Déjemelo a mí Buenas noches, llamo de Clavistel con una oferta increíble Ah, Clavistel, oferta increíble Cuando estuvimos con ustedes no nos ofrecieron nada Pero es que eso era porque eran clientes nuestros Pero ahora que se cambiaron a WOM Les tengo un descuento increíble si vuelven Qué feo lo que hacen, en WOM le ofrecen las promos a todos Incluyendo a los clientes Mejor hablemos del descuento, ¿cuándo quieren firmar? Qué susto ¿Qué quiere? Está loco ¿A dónde se metió? No Vivir mejor que no das ¡La silla! ¡La silla! ¡La silla! ¡Es un plan para ustedes! ¡Ay, chico, parece que me atasqué! ¡Voli, boli, boli, parece que me atasqué! ¡Ayuda! ¡Chis! ¡Chao! ¡Chao, mamá! Si te dieron un plan Que no va a mejorar ¿Por qué no piensan en ti? Salta en 1, 2, 3 A los nuevos les dan A los viejos nada Nunca van a cambiar Solo es 1, 2, 3 En WOM no es así Todo es para ti Solo apórtate en 1, 2, 3 Si tu compañía le ofrece descuentos solo a los nuevos Pórtate a WOM Y disfruta siempre nuestra mejor oferta WOM Nadie te da más